hola mis hermanos que escuchan esta bella emisora de orácula en corazón radio les habla el padre mauricio loaiza perteneciente a la diócesis de soacha en la parroquia virgen de la salud y desde aquí desde bogotá colombia les estoy invitando para que escuchen esta bella novena que el señor me ha regalado la novena la santísima virgen maría y a san miguel arcángel una novena que es de sanación y de liberación muchas personas ya la han estado haciendo y ya han salido muchísimos testimonios les cuento que al principio cuando comencé a elaborar esta novena en oración delante de jesús tuve muchos tropiezos muchas dificultades el enemigo no me quería dejar terminar tuve muchos ataques del maligno pero finalmente la pude terminar como en unos tres meses y para la gloria de dios pudo salir y yo creo que por eso ha hecho tanto bien y ha derramado el señor muchas bendiciones a través de esta novena entonces como este mes de septiembre es el mes de san miguel arcángel quiero invitarlos para que la hagan para que participen haciendo esta novena es un poquito larga dura más o menos unos 40 minutos haciéndola rápido o más o menos una hora haciéndola despacio y se repite las mismas oraciones es como un rosario que se hace durante nueve días a san miguel arcángel y muy bella muy hermosa esta esta novena me la ha regalado el señor las oraciones dios me puso el orden en el cual debía colocarlas son oraciones de la iglesia la la iglesia las ha dado no las ha dado yo no inventé ninguna oración todas las oraciones son las que propone la iglesia a la virgen maría lecturas de la santa biblia meditaciones de de los dones del espíritu santo oraciones a san miguel arcángel todo es de la iglesia pero el señor me puso un orden para realizar esta novena entonces yo les invito para que la hagan especialmente me causó curiosidad el testimonio de un hombre se los voy a contar muy rápido este hombre tenía unos problemas muy difíciles en su hogar muy difíciles ya su hogar se iba a desbaratar con su hijo tenía unos problemas tremendos no se hablaban se gritaban discutían y este hombre se puso muy juicioso a hacer el esta novena delante del santísimo y para la gloria y honra de dios al octavo día de la novena su esposa y su hijo fueron al santísimo donde él estaba orando se levantó él y no lo podía creer que ellos dos estuvieran allí y se abrazaron y para la gloria de dios ese matrimonio esa familia se pudo restablecer entonces qué bonito y hay otros testimonios más yo quisiera que ustedes también se ganaran esas bendiciones del cielo a través de el rezo esta novena dios les bendiga la virgen les proteja y y disfrútenla que el señor les bendiga en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén rosario de liberación de la virgen maría y de san miguel arcángel por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subía a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén yo pecador yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor armaduras de dios haba dios padre amado te pedimos en nombre de jesús que el señor coloque en nosotros su armadura de protección el cinturón de la verdad la coraza de la justicia el calzado de la paz empuño el escudo de la fe y la espada del espíritu santo que es la palabra de dios coloco en mi cabeza el yelmo de la salvación y exalto el nombre de jesús amén y en cuanto a ustedes espíritus inmundos yo os declaro jesús está a mi favor jesús está conmigo yo pertenezco a jesús y en su poderoso nombre les ordeno que salgan de mi presencia ahora y no vuelvan nunca más vivo con jesús y reino en vida con jesús por encima de todo principado y potestad jesús es el señor jesús es mi señor yo les declaro que soy más que victorioso sobre ustedes por la virtud de aquel que me amó y se entregó por mí jesucristo mi salvador y mi dios en nombre de jesús amén amén lectura del libro del apocalipsis capítulo 12 versículos 1 y 2 y del 7 al 9 una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza entonces se entabló una batalla en el cielo miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás y el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él dones del espíritu santo venid o espíritu santo y concedednos el don de la sabiduría que dándonos a conocer la verdadera dicha nos separe de las cosas del mundo y nos haga gustar y amar los bienes celestiales el don de la sabiduría le proporciona al hombre una especie de con naturalidad con las cosas de dios haciéndole saborear con deleite inefable las cosas de arriba no las de la tierra dándole un sentido de eternidad que le hace ver todas las cosas a través de dios como por instinto sobrenatural y divino en la cuenta del padre nuestro del santo rosario magnificat proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre oración a san miguel arcángel en las cuentas del ave maría diez veces san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale dios y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel con tu luzaufaminos san miguel arcángel con tus alas protegenos san miguel arca con tu espada defiendenos san miguel arcángel con tu luz iluminanos san miguel arcángel con tus alas protegenos san miguel arcángel con tu espada deci denos San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Venid, oh Espíritu Santo, y concedednos el don del entendimiento, para que más fácilmente conozcamos y penetremos las verdades y misterios de nuestra santa religión. El don de entendimiento, proporciona al alma fiel una penetración profundísima en los grandes misterios de la fe, la inhabitación trinitaria, el misterio redentor, nuestra incorporación a Cristo, el valor infinito de la misa, haciéndoles vivir con gran intensidad y perfección. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Señor, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. Para entrar en los designios eternos de Dios sobre nosotros. Son corazonadas golpes de vista intuitivos, cuyo acierto y oportunidad se encargan más tarde de descubrir los acontecimientos. Magnificat. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Venid, oh Espíritu Santo, y concedednos el don de fortaleza, que haciéndonos superar todos los obstáculos que se oponen a nuestra salvación, nos una tan íntimamente a Dios nuestro Señor, que nada ni nadie pueda separarnos de Él. El don de fortaleza brilla en la frente de los mártires, y en la práctica callada y heroica de las virtudes de la vida cristiana ordinaria que constituyen el heroísmo de lo pequeño, con frecuencia más difícil y penoso que el de las cosas grandes. Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja el infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos, y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas, y a los demás espíritus malignos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. reprímale Dios, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los demás espíritus malignos, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, y a los demás espíritus malignos, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. y tú, príncipe de la milicia celestial, arroca al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás, y a los demás espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. Venid, oh Espíritu Santo, y concedednos el don de la ciencia, que nos dé el perfecto conocimiento de Dios y de nosotros mismos, y de los medios que debemos poner en práctica, y los peligros que debemos evitar para llegar al cielo. El don de ciencia le enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas, viendo en ellas una huella o vestigio de Dios que pregona su hermosura y bondad inefables. Con él veía San Francisco de Asís al hermano Lobo, la hermana Flor, la hermana Fuente. Es la ciencia de los santos que será siempre una locura ante la increíble estulticia del mundo. Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. reprímale Dios, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos venid oh Espíritu Santo y concedednos el don de la piedad que nos conduzca a cumplir con facilidad todo lo que sea del servicio de Dios y nos haga encontrar siempre dulce y ligero el yugo del Señor el don de piedad tiene por objeto excitar en la voluntad por inspiración del Espíritu Santo un afecto filial hacia Dios considerado como Padre amorosísimo nos hace sentir también una ternura especial hacia la Virgen María Madre de la Iglesia y Dulcísima Madre Nuestra Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha admirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y a los demás espíritus malignos y tú príncipe de la milicia celestial y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel con tus alas protégenos San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel con tus alas protégenos San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel con tus alas protégenos San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos Venid, oh Espíritu Santo y concedednos el don del temor de Dios que nos haga evitar con el mayor cuidado en todos los instantes de nuestra vida todo lo que pueda desagradar a nuestro Padre Celestial El don de temor de Dios llena el alma de respeto reverencial ante la majestad infinita de Dios dejándola dispuesta a morir mil veces antes que ofenderla por el pecado Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos Auxilia a Israel su siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios todos pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y a los demás espíritus malignos y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel con tus alas protégenos San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Rezamos la salve Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús Y al Inmaculado Corazón de María Salve, oh amorosos corazones de Jesús y de María Los veneramos, amamos y honramos Nos ofrecemos y consagramos a ustedes para siempre Recíbanos y poseannos totalmente Purifíquenos, ilumínenos y santifíquenos para poder amarte a ti Jesús con el corazón de María Y amarte a ti María con el corazón de Jesús Oh corazón de Jesús Que vives en María y por María Oh corazón de María Que vives en Jesús y por Jesús Oh corazón de Jesús Atravesado por nuestros pecados Y que nos das a tu Santísima Madre en el Calvario Oh corazón de María Atravesado por la pena Y que compartes los sufrimientos de tu Divino Hijo Por nuestra redención Oh sagrada unión de estos dos corazones Alabado sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Alabado sea el Espíritu Santo de Dios Que unió estos dos corazones Que Él una nuestros corazones Y cada corazón Para que todos los corazones vivan en unidad Imitando esa sagrada unidad que existe en estos dos corazones Triunfa oh doloroso e inmaculado corazón de María Reina oh sacratísimo corazón de Jesús En nuestros corazones En nuestros hogares y en nuestras familias En tu iglesia En las vidas de todos los fieles En los corazones de aquellos que aún no te conocen Y en todas las naciones del mundo Establece en los corazones de toda la humanidad El triunfo soberano y el reinado de los dos corazones Para que el mundo resuene de un extremo a otro Y en una sola exclamación Benditos sean por siempre El sacratísimo corazón de Jesús Y el doloroso e inmaculado corazón de María Oh queridísimo San José Me consagro y me entrego a ti Para que siempre seas mi padre Mi protector y mi guía En el camino de la salvación Concédeme mayor pureza de corazón Y un ferviente amor por la vida interior Siguiendo tu ejemplo Que todas mis acciones sirvan para la mayor gloria de Dios En unión al sacratísimo corazón de Jesús Y al inmaculado corazón de María Oh bendito San José Ruega por mí Para que pueda compartir la paz Y la alegría De tu santísima muerte Amén Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén